Por un beso Yo daría el latido que golpea el corazón El orgullo que me nubla la razón Y las cosas más hermosas que encontrar Por la vida pintaría nubes blancas en el mar Subiría hasta la cima de un volcán Para luego descender hasta morir Por un beso Por un beso Por un beso dejaría tantas cosas Mataría mi pasado hasta el olvido Por un beso yo daría El camino que me queda por andar El poema que me queda por cantar Y ese sueño que acaricio al despertar Cada día Buscaría por la noche hasta encontrar Una estrella que del cielo se cayó Y bajaría hasta el infierno del amor Por un beso Por un beso Por un beso cambiaría tantas cosas Robaría de la rosa el perciopelo Por un beso Por un beso Por un beso yo daría El latido que golpea el corazón El orgullo que me nubla la razón Y las cosas más hermosas que encontrar Y por la vida pintaría nubes blancas en el mar Subiría Subiría hasta la cima de un volcán Para luego descender hasta morir Por un beso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.